Sí, yo creo que está efectivo antes del puente de la Constitución. Lo ha confirmado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Confían que el pasaporte COVID esté operativo en la Comunidad Valenciana antes del próximo puente de la Constitución, si el Tribunal Superior de Justicia da el visto bueno. El presidente Puig quiere tener todos los lazos amarrados para poner en marcha el pasaporte COVID y que no pase como en el País Vasco, que el Tribunal Superior de Justicia lo ha echado para atrás. Están estudiando jurídicamente cómo activar este pasaporte COVID para controlar a las personas que no se hayan vacunado, controlar los accesos a los lugares de concurrencia y especialmente a lugares cerrados. Ya ha anunciado que antes del puente de la Inmaculada quiere que esté activado este pasaporte COVID porque a partir de ese día se espera que ya haya mucha concurrencia en centros comerciales, en salas de cine o en lugares donde se celebran actividades de ámbito navideño. Estamos en estos días trabajando ya para presentar al Tribunal Superior de Justicia una propuesta y espero que, ya digo, que en los próximos días se le pueda consultar ya al Tribunal. De lo que se trata fundamentalmente es de que el certificado COVID sirva como un garante de la mayor seguridad posible en espacios cerrados, en espacios donde es más difícil en momentos determinados mantener la distancia o la mascarilla. Que vuelvo a insistir, la mascarilla es absolutamente obligatoria en los espacios cerrados y absolutamente necesaria en espacios abiertos donde hay una posibilidad de tener un contacto más allá de una distancia razonable. Los hosteleros critican al presidente Puig que esté tomando esta medida ahora y solo para la hostelería. Le reprochan que ellos ya llevaban pidiendo este pasaporte desde antes del verano y le piden que no criminalice al sector al que le vuelca la responsabilidad del control de estos pasaportes. Nosotros exigíamos en el mes de junio que viendo que los que realmente eran el núcleo del problema, que eran los jóvenes, que cambiaran ese calendario de vacunación que había para vacunarles a ellos. No nos hicieron caso y pasó lo que pasó también. Y luego en septiembre empezamos a exigir también que tuvieran en cuenta ya que todos nos habíamos vacunado, que digamos teníamos unos porcentajes de vacunación muy altos, que empezaran a controlar lo que era la entrada por los aeropuertos. Porque ya que en este país habíamos sido obedientes, habíamos sido buenos, nos habíamos vacunado todos y todos teníamos unos índices muy bajos, podía venir el peligro por los aeropuertos. Pues ahora tenemos el resultado que tenemos por la falta de ese control. Y nos exigen ahora que tengamos que ser nosotros los que controlemos en la entrada de nuestros negocios. En los centros educativos de secundaria hay cantinas, en los hospitales hay cafeterías. O sea, vamos a ver, o sea, y eso que entonces también vas a poner el pasaporte COVID en esos sitios, ¿no? Al final, una de dos, o se va a la línea que decimos nosotros de cualquier sitio en el cual haya ese tipo de aglomeración de gente y sea un espacio cerrado, pues vale, perfecto. Supuesto, demos por hecho que lo van a poner, pero si no, otra vez, solo nosotros. Sobre las vacunaciones a los niños y niñas, el presidente Puig asegura que están pendientes de la autorización de los expertos para iniciar este proceso de vacunación. Respecto a la vacunación de los niños, en este momento se está estudiando por la ponencia de vacunas y esta es una decisión que se tiene que tomar en el ámbito científico y nosotros estamos ya preparados para que, si se produce esa eventualidad, podamos rápidamente vacunar al máximo de niñas y niños, pero objetivamente hay que hacerlo cuando se decida la ponencia de vacunas y, en definitiva, cuando tenga el apoyo científico y todas las garantías, claro.